exacto es un programa increíble el día de hoy así que no se nos vayan a desconectar no le vayan a cambiar muchachos va a estar esto buenísimo y vamos a empezar con la información empecemos con ventaneando con ventaneando que bueno con la encuesta obviamente no sé tema no debe faltar en la bioserie que se prepara sobre ventaneando fue la encuesta del día de ayer y más de 7.000 votos 7.377 hasta este momento las opciones eran bueno el tema que no debe faltar es el pleito de mi soño con ana bárbara el pleito de la chapoy con televisa la metida de pata de pedrito sola con la mayonesa que fue épica claro el pleito de la chapoy contra la trevi contra gloria trevi y el pleito de chapoy contra origel y marta figueroa esas eran las opciones para que ustedes votaran más de 7.000 personas han votado hasta el momento para decidir cuál es el tema que les gustaría ver en la serie de ventaneando y pues la ganadora indiscutible la reina de los de los conciertos gloria trevi el pleito de gloria trevi contra pati chapoy ustedes recordarán el clan trevi andrade desde hace algunos años que se destapó precisamente en ventaneando pues arrasó en la encuesta 56 por ciento y dime si no arrasó fíjate que si arrasó porque además hay que decirlo no cuántas horas le dedicó pati chapoy y su equipo para reportear sobre esta noticia no fue una noticia que verdaderamente conmocionó en su momento al mundo del espectáculo los centenials que en este momento nos estén viendo igual a lo mejor no tienen todo el antecedente porque estaban naciendo literalmente pero sí a finales de los noventas y principios de los dos mil ventaneando dedicó muchísimos reportajes para hablar de lo que era este llamado clan en donde había un hombre sergio andrade que tenía a muchas mujeres era prácticamente pues sí sí eso es lo que se le puede calificar y pues un clan donde les pasaban cosas terribles según harraban ellas a lo largo de sus testimonios de hecho pues ventaneando también en uno de sus reportajes se encuentran que hay un hijo abandonado de una de ellas en España y resultó ser Karina Yapor no el hijo de Karina Yapor que hoy pues ha de tener veintitantos años verdad ya que no sabemos nada de él viven en eeuu no si viven en eeuu yo sigo a Karina en el instagram muy buena conductora de univision de noticias univision es muy buena fíjate que siempre me acuerdo muy bien que mi mamá me decía cuando veíamos las historias del clan me decía esta niña habla como político o o sea Karina hablaba muy seria como muy formal no y mira eso la llevó finalmente a ser conductora de un noticiero importante en una de las plazas de eeuu en univision a mí en lo personal me da mucho gusto que haya se haya reincorporado a la vida porque pues finalmente hay que decir las cosas tal cual son o sea sí creo que ventaneando aunque se le puede tachar en algún momento de mucho amarillismo Pero también creo que ventaneando salvó a ese niño porque qué hubiera pasado si Laura Suárez no se da cuenta que está abandonado en España, ¿no? Y muchas de ellas también eran niñas, ¿no? O empezaron desde niñas. Entonces, el alejarlas de ese ambiente, pues, le digo el caso que estamos viendo de Karina Ayapur. Qué bueno que no sé si yo por el canto, porque, pues, a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿no? En cambio. Sí. Se puso inteligente, dijo, yo me voy a la comunicación, a las noticias y vámonos. Porque además a las chicas que elegían, no las elegían por talentosas, no las elegían por, o sea, la verdad no, las elegían porque le gustaba o no a este señor, ¿no? Tal es así que algunas de ellas las pusieron a sacar discos y no pasó nada, incluyendo a la misma Lynn, ¿no? Y a Mari Boquitas, ¿no? A Mari Boquitas, que tampoco pasó nada. Entonces, creo que sí es un tema interesantísimo, pero que además se tendría que llevar grandes capítulos de la serie de Ventaneando, porque el caso duró años. 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 Bueno, y se sigue recortando cada año, ¿no? Gloria estuvo cinco años en la cárcel. Súmale de esos cinco años como dos años de investigación de Ventaneando, antes de que estuviera en la cárcel. Entonces, son siete. Imagínate nada más, o sea, siete de los veinticinco años de Ventaneando son dedicados a Gloria Trevi, ¿no? Pero también si le sumas que luego la demandan, no, pues prácticamente todo Ventaneando. Bueno, pues estamos de acuerdo en que este tema, pues es imprescindible, no puede faltar en una videoserie Ventaneando, al igual que el de el pleito de Paty Chapoy con Televisa, que fue el segundo lugar, 21%. A ver, ahí detengámonos. Otro tema importante. Es otro tema, es otro tema, porque Paty Chapoy había formado parte de Televisa y Televisa la había corrido. O sea, Televisa dijo, a mí tú ya no me sirves, yo ya no quiero tu programa de espectáculos, fúchila de aquí. Y nunca se imaginaron que habían dejado ir a quien se iba a convertir en un dolor de cabeza para Ventanea, para Televisa. O sea, finalmente después surge Ventaneando y se convierte en esa piedrita en el zapato. Y Televisa dice, ¿cómo me quito esa piedrita en el zapato? Pues la meto a la cárcel. La meto al buro. Así me la quito del camino. ¿Y qué pasó? Pues que no, que TV Azteca la defendió, porque en TV Azteca les quedaba claro que justamente la querían quitar del camino, porque ya se habían llevado a la chacha. Digo, así le dijo Paty. Así le dijo Paty. Así le dijo Paty. A ver, yo estoy parafraseando a Paty Chapoy y se llevaron a Pepillo y luego se llevaron a Carmen y a otra persona de producción. O sea, quisieron desbaratar y al no poder dijeron pues a la cárcel. Oye, pero yo creo que Paty Chapoy no necesitaba que la defendiera. ¿Te acuerdas cuando salió y dijo soy una mujer de 1.20? No, 1.20 no. No, no produce 1.50. 1.50 o 1.49. Enfrentándose a un monstruo como Televisa y esas lágrimas yo creo que le dieron la vuelta a todo el caso y pues conmovió. Sí, Víctor Hugo Sánchez que le manda un saludo al hijo de vecino en su libro narra lo que sucedió justo en ese en ese momento. Cuando a él le llaman como él era el director de prensa de Televisa y le llaman y le dicen Paty Chapoy nos acaba de dar un golpe del que nos va a dañar mucho. Al momento que Paty se pone frente a una cámara, llora y da este discurso conmovedor, Televisa se convirtió en ¡Ay, malditos en Televisa! Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues a ver, el tercer lugar, ¿cuál fue? El tercer lugar fue, ah, pues la metida de pata de Pedrito Sola con la mayonesa. Todos recordarán ese momento. Ah, pero ahí lo interesante está ver cuando tú sabes que ahí dicen que cuando escucha Paty Chapoy que Pedrito se equivoca de mayonesa que dijo ¡Ay, es un pen! ¡Y, y, y, y! O sea, le se encanijó, Paty. Yo creo que ese tema también es muy interesante, sobre todo, no tanto por el morbo de que si se equivocó o no se equivocó, sino más bien qué pasaba atrás. Las consecuencias. Cómo castigan a los conductores cuando la riegan, ¿no? Cómo lo castigaron en el bolsillo porque lo tuvo que pagar finalmente y aparte cómo se convirtió en un fenómeno, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, el cuarto lugar, el pleito de Paty Chapoy con Origel y Marta Figueroa, que bueno, ya se reconoció. Bueno, yo ahí le pondría el pleito de Paty Chapoy con todas las que se van, ¿no? Porque todas las que se han ido a Tala, Aurora, han salido en su momento con problemas con Paty Chapoy, ¿no? Pero el ninguno como estos dos, ¿no? Yo creo que le cerraron la puerta mucho tiempo a Marta y a Origel. Bueno, también lo que acabas de decir, que se fue como las chachas, ¿no? Claro. Para las de Doña Paty. Claro. ¿Y la última fue? La última, el pleito de mi sueño con Ana Bárbara. Pues es que sabes que yo le entiendo a los baranduleros, porque finalmente ese caso, pues lo vimos mucho, ¿no? O sea, fue ahí lo que pasó, lo vimos. Bueno, lo que pasó detrás estaría. Ah, cuando lloró Bisoño. Cuando lloró Bisoño, cuando llega Ana Bárbara con la tigresa a la oficina de Chapoy, ¿no? Cuando contestó el teléfono, Paty, sí, 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 sí. Ay, ¿quieres venir al programa? Sí, 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 ven. Ay, que quiero arrastrar a Bisoño. Sí, 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 ven, ven, ven. Tienes mi permiso. ¿Cómo no? Yo hasta te presto el trapeador para que le des... Por el otro lado le da las florecitas a Bisoño. Mira, se las armó toda una telenovela ahí en ese momento. Es que Paty es tremenda. Ay, ¿cómo la ven? Chiquilla pero picosa. Y... Y bueno, pues aparte ver a Bisoño como Victoria Rufo en Corona de Lágrimas también estará divertido, ¿no? Fíjense que yo ya, o sea, yo ya vi, ya he visto a Lizela serie de Ventaneando y digo, va a estar padre, va a estar divertida porque todas esto... No, no me la pierdo. Esto trasbambalismo... No, yo no me la pierdo. O sea, yo me compraría mis palomitas diarias para ver que es verdad, que es mentira, que nos quieren revelar. Y lo más interesante sería que por ahí nos revelen algunos casos que no se han publicado. Todo lo que sabe la Chapoy, ¿no? Lo que se guarda debajo del cajón de la Chapoy, que no son precisamente cosas lindas. Bueno, pues a ver, esos temas deberían, pero quién sabe siquiera la señora Chapoy... Yo siempre he pensado que, de hecho, en el tema Gloria Trevi tienen cosas en el cajón. Siempre lo he pensado. O algo ahí que no dijeron. Sí, por supuesto. Creo que hay cosas más fuertes que no se pudieron publicar por censura, por gobernación, por lo que tú quieras, pero de que hay cosas ahí mucho más fuertes... Personajes involucrados ahí, ¿no? Que se mencionaron en su momento. Yo pienso que hubo mucha censura. Aún cuando la gente piensa que se dijo todo... No creo que se haya dicho todo. Ahí está entonces la encuesta. Ustedes votaron. Gracias por los más de 7000 votos. Y ese es el resultado. Y hay que saludar a nuestros faranduleros, que ya están conectadísimos. Pero, por supuesto, vamos a saludar en nuestro canal farandulero. Por supuesto, está María Rojo. Dice, buenas tardes, chicos. Hola. Esther Gómez, desde Tijuana. Luisito Landeros. Víctor Ortiz. Los incondicionales del producer. Aquí ya llegaron. Muchas gracias, mis incondicionales. Por el apoyo, claro. Paco Rivera. Luigya Alameda. Elidet Macías. Laurita Dávila. Blanca 82. Yolanda Pérez. Marisela Barrera. Isabel Vargas. Yamilé. María Cecilia. Lalofer. Lalofer dice... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ok. Bueno, habla de Survivor. Ahorita vamos a hablar de Survivor. Ah, sí. Ahorita comentamos. Claudia Figueroa nos dice... Hola, chicos. Saludos. ¿Saben? Ustedes me hacen muy amenas las tardes. Muchas gracias. Y saludos a Tomasito. Pedro García Manzano. Ah, por cierto. Monse Reyes es quien yo decía, la farandulera que me había escrito y que me había dicho que su bebé, ahorita que ella está embarazada, se mueve cuando escucha nuestras voces. Es Monce desde Puebla. Y también nos escribió y nos dijo que su niño de tres años se emociona cuando vea a Tomás. Al Tomasito. Al Tomasito. Al Tomasito. Invierno como que le da mucho por dormir, así que no les extrañe que aparezca mucho por aquí en estos meses. En estos próximos meses. Pedro García Manzano nos saluda. Alejandro Ocaña. Esther Gómez desde Tijuana. Sandy García. Laura GR. Nancy Dimas. Luis Lulis. Lulis. Dice ya llegué. Cintia Briseño. Pablo Luciano. Adriana López. Arsenio Rivera desde Cancún. Muchas gracias a todos, de verdad. A Charlie Mapachito desde Guadalajara también nos ven. Judith Gómez, Leticia Martínez también desde Guadalajara. Gracias a todos por estarse conectando y vámonos con la siguiente nota.